Pasado el mediodía, entre aplausos, salían de la capilla ardiente instalada en la plaza de toros de Albacete los restos mortales de Damaso González. Miles de personas daban el último adiós al rey del templo. Muy querido aquí en Albacete, sí. Mucho dolor y una pérdida muy grande. El féretro portado por su hijo, otros toreros y amigos, ha dado la vuelta al ruedo de la chata donde precisamente pregonó la feria taurina el año pasado. Los toreros Enrique Ponce, Espartaco y El Juli, entre otros, acompañaban al diestro fallecido en su recorrido hasta la catedral. Una pena tremenda para el mundo de todos los niños. El torero ha sido de toda España, de todo el mundo donde ha ido. En América lo adoraban. Entre lágrimas y al grito de torero, torero, se abría por última vez la puerta grande para Damaso González. Rotas de dolor sus hijas, entre ellas la periodista Sonia González, que agradecía a los asistentes las muestras de cariño. Gracias a todos y de verdad, cuidaros mucho, cuidaros lo que más queréis porque es lo único que tenemos en la vida, lo demás, lo demás no importa. La catedral se quedaba pequeña y los asistentes esperaban a las puertas para despedirse del torero más grande que ha dado Albacete. Te vas pero no te has ido, con nosotros siempre estás.